Bueno, con Adrián Garza, que ahora es un candidato de campeonato, ¿Quién es tu jugador favorito de toda la vida? Mi favorito jugador tiene que ser King Griffey Jr. King Griffey Jr. y de picheo, Nolan Ryan. ¿Y por qué ellos? No sé, cuando era niño creciendo, me miraba la televisión y me motivaron para jugar al béisbol. Juegos de Nintendo y eso, con King Griffey y Nolan Ryan tiraron muy duro y todos como niños picheles querían tirar duro. ¿Y tu carrera es como un picheo que no ha influido? Tiene que ser Nolan Ryan. Acabes Pedro Martínez, también ahorita Jaime García, también en la Liga Mexicana o Mexicana, Fernando Valenzuela, muchos picheles, pero el favorito tiene que ser Nolan Ryan. Muchísimas gracias. Nos mandas un saludo a Puro Béisbol para que visite mi trabajo. Un saludo a Puro Béisbol, a visitar la página y a apoyar al equipo de Piratas y toda la Liga Mexicana. Dios te bendiga.